Hola amigos, soy Karo Jaramillo, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Variedades Karol TV. Hoy vamos a hacer un collar muy lindo con Waskall y el código es el 23092. Recuerden que todos nuestros productos los pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedadeskarol.net o en nuestros puntos de venta. Los materiales para nuestro kit 23092 son cadena de aluminio, argollas, broches salvavidas y el Waskall de dos colores. El Waskall que tenemos lo vamos a doblar a la mitad cuatro veces hasta que nos quede de este largo. Cuatro veces. Vamos a hacer lo mismo con los dos colores, con el naranja y en este caso con nuestro verde. Al naranja le vamos a quitar un metro veinte para poder añadir la trenza a la cadena. Pues ya tenemos este. Ya tenemos aquí las dos tiras. Como dijimos al principio que teníamos que doblarla cuatro veces a la mitad y las uní con un pedazo de cinta de enmascara. Ahora vamos a pegarla para poder hacer nuestra trenza. Recortamos los pedacitos que nos quedaron a la mitad. Vamos a pegarla para poder hacer nuestra trenza. No importa que se nos combinen los hilitos o si prefieren pueden dejar toda la café en una sola tira y separan las otras dos tiras del color blanco. Vamos a comenzar a hacer la trenza. Vamos a comenzar a hacer la trenza. Es una trenza normal. Ya terminamos la trenza y amarramos en un extremo con un pedacito de Waskall para que no se nos afle. Ahora lo que vamos a hacer es unir nuestra trenza en nuestra cadena. Entonces contamos ocho eslabones desde el principio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En el octavo eslabón comenzamos a tejer nuestra trenza con la cadena. Le vamos a hacer un nudo primero. Vamos a hacer un nudo. Vamos a hacer un nudo. y por la trenza. Ya terminamos, ahora voy a colocar un poquito de pegante en los extremos del guasco. También hice un nudito. Ahora lo recortamos. Esperamos que se seque y lo recortamos ahora. Vamos a tejer la cadena con la trenza. Pasamos por un eslabón y vamos abriendo una de las ramitas de la trenza. Hacemos en la primerita un nudo. Esta es la parte de atrás del collar. Lo apretamos bien. Más adelante le echamos pegante. Podemos recortar un poquito si nos estorba. Entonces colocamos nuestro guasco, lo pasamos por uno de los eslabones. Vamos apretando y seguimos con el otro eslaboncito, por así decirlo, de la trenzita. Pasamos por aquí. Abrimos. Vamos ajustando y lo pasamos por el otro eslaboncito. Vamos ajustando y lo pasamos por el otro eslaboncito. Pasamos. En el octavo eslabón, como dijimos anteriormente, comenzamos a pasar sobre un mismo eslabón. El guasco. Y vamos ajustando. Quitamos aquí y cortamos a ras. Vamos a colocar pegante aquí. Aquí a ras vamos a recortar. Vamos pegante como en el nudo. Para que no se nos vayan a azafar nuestras tiras. Esperamos que seque un poco. Y recortamos. Listo. Ya tenemos el collar. Entonces, vamos a colocar nuestro broche. También les puedo recomendar el broche. Es un broche varias vueltas. Que es este. Les voy a explicar. Este no viene dentro del kit, pero es un broche muy bueno. Que nos sirve para unir collares con eslabones grandes o aros grandes, como en este caso. Solamente sería, por ejemplo, aquí colocar el eslabón. Y cerramos con el otro eslabón y ya. Este broche varias vueltas. Es súper bueno. Es súper práctico. Nos sirve para cuando tenemos collares largos y los queremos convertir en collares cortos. Es un broche muy, muy bueno. El kit viene con este broche. Es una argollita. Le colocamos un extremo del broche salvavidas. Cerramos. Abrimos la otra argolla. Colocamos el otro extremo del broche. Y cerramos. Y ya nos quedó nuestro collar de GoaScore. Lo podemos combinar con diferentes colores si queremos. El kit viene con estos colores que son súper lindos, que están muy de moda. Pero si queremos, podemos hacerlo también de otro color. Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado nuestro proyecto del día de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal Variedades Carol TV. E ingresar a nuestra página de internet www.variedadescarol.net. Muchas gracias. Gracias.